Música ¡Abrite! TAMiqué seleccionados ¡Fuera! Acuera, acuera, acuera ¡Mifra! ¡Vamos! 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 ¡Lazo arriba! ¡Ramás! ¡Todo arriba! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¿Qué pasa al bolo? ¡Siete, dos, dos, cinco, dos y uno! Acai, acai 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 Bás reputation ¡Vicente, corre! 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 ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No hay izquierda! ¡No hay izquierda! ¡Arriba, arriba! ¡Rápido! ¡Bien! 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 Fede, Fede, muy bien. Mirá un poco más adelante, tenés más paciencia, no te cierres. Esperá dos segundos más. Muy bien, Fede. Vamos a volver a hacer esta salida, eh. Vamos a volar, vamos a volar. Alvin, Alvin. Corta. Hay que subir y bajar, subir y bajar. Y dos cortas. Gracias. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otro! 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 Finalmente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llévalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! La ciudad de Andalucía ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos rápido! ¡Vale! 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 ¡Vamos las manos! ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Dos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Firme la marca! ¡Firme! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora viene el queche toda! ¡Vamos Juan Martín, vamos! ¡Hay que pedirla! ¡Vamos Juli, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!